Y un día Daniel Cisuela volvió al Consejo, no trajiste factura, ahí estuviste mal. Sí, la verdad que sí. Bueno, es cierto, hace tres o cuatro sesiones que no estábamos participando por una decisión del bloque, porque habíamos visto que para que Laura volviera a la presidencia del Consejo hubo un acuerdo con Cambiemos y Nuevo Encuentro. Entonces nos pareció que la etapa nuestra en el Consejo Liberante en esta etapa estaba finalizada. En función de eso nos dedicamos con nuestro bloque a trabajar en los barrios en función de la elección legislativa que tenemos este año. Pero bueno, a partir de la demanda del bloque oficialista que pretendían que volviéramos al Consejo Liberante, bueno, hemos vuelto en el transcurso de la semana a presidir la Comisión de Hacienda con las herramientas que teníamos y de última se sacó el dictamen que hoy pusimos a consideración en la sesión especial y bueno, lamentablemente nuevamente me da vergüenza en lo personal pertenecer a este Consejo Liberante con las actitudes que fuimos teniendo, ¿no? Y me pongo también yo adentro porque también yo soy parte de este cuerpo y con decisiones políticas a veces tomamos decisiones equivocadas o no, desde mi punto de vista siempre tratando de que sea lo que corresponde. Pero bueno, lamentablemente hoy el bloque oficialista se retira con nuevo encuentro también. Está claro y está de manifiesto el acuerdo que hay entre Pereira y nuevo encuentro, ¿no? Que de hecho nosotros decimos que Salatino es Pereira porque van a ir en la misma lista como fueron en la última elección, lo cual a nosotros no nos molesta. El tema es que ellos quieren ocultar y están trabajando a espaldas de los militantes que creen que Salatino va a ser la opción a Pereira dentro de lo que es el kirchnerismo, que es una mentira, es más de lo mismo, es parte del sistema corrupto que tenemos en nuestro municipio hace muchos años. La gente de Nuevo Encuentro presentó toda una declaración, una explicación de por qué nos iban a aprobar las cuentas, pero no se sentaron. Ellos no se sientan. El Frente para la Victoria se ofende y se retira. ¿Y los ciudadanos qué hacemos? Sí, esto es lo que le decimos nosotros a los vecinos que tengan en cuenta y es el trabajo que estamos haciendo nosotros, porque por ahí recién planteaba el concejal oficialista de que hacía 3 o 4 sesiones que no veníamos, y es cierto, porque hemos estado en los barrios cumpliendo la función del Estado. Hoy nuestra gente tiene muchas necesidades y necesidades básicas, insatisfechas, como es el tema de la comida. Nosotros estamos haciendo muchos comedores sábado y domingo cuando los chicos no tienen posibilidad de comer en el colegio, como copa de leche. Estamos trabajando con iglesias cristianas que están cumpliendo la función del Estado, están dando de comer, como apoyo escolar también en función de la situación de los chicos, porque imagínense que los chicos que van con el estómago vacío al colegio no aprenden absolutamente nada. Entonces estamos tratando, como hicimos un campeonato de las categorías 2000-2001, un campeonato de fútbol, que son los chicos que quedan fuera de la liga de fútbol infantil, que los dejan afuera del sistema deportivo en la peor edad que la preadolescencia. Ellos con 16, 17 años están quedando en la calle. A los 3 meses los estamos viendo borrachos en las esquinas, o los estamos viendo con droga, con Paco. Y bueno, nosotros estamos cumpliendo esa función que el Estado no cumple. De hecho, hicimos un campeonato donde participan 26 equipos en cancha de 11, con más de 700 chicos que participan. Así que, bueno, lo de nuevo encuentro está a la vista, que es una sociedad y es una vergüenza porque ellos también integran la Comisión de Hacienda, la cual fueron los que más trabajaron en el tema. En nuestro caso, en nuestro bloque, no hemos tenido las claves del RAFAM para poder ver la contabilidad como corresponde. Más allá de que las decisiones políticas ya las tenemos, como decía el consejero Calzuar, es cierto. Porque no hace falta ser contador. Hay que caminar por Varela y ver cuál es la situación de barro, de abandono, o las situaciones que estamos atravesando con nuestros fallecidos en el cementerio, que es una vergüenza. Y ahí está el cuñado del Intendente al frente de eso y ni dejamos descansar a nuestros muertos. La verdad es una vergüenza. Las cámaras, hay una presentación en una de las fiscalías nuestras, hace 15, 20 días que no funciona ninguna cámara. Y siguen cobrando, como el tema de la basura también, que facturan 2 millones y medio, 3 millones de pesos por semana. Y hace un mes que está lloviendo. O sea que si ustedes van a cualquier barrio, van a ver que salvo en la calle principal, que hay una capa fáltica destruida, después no se puede ingresar. Con respecto a lo que decís de las cámaras, se tocó el tema en la sesión anterior. Y una concejal de tu bloque, en vez de haber votado en contra, de seguir con la misma empresa de las cámaras, que cobran 4.000 pesos, que las cámaras no funcionan, que no las reparan, y ya se abstuvo. Sí, en realidad la compañera se había sentado descolgada en nuestro bloque. Lamentablemente fue responsabilidad mía, como uno de los jefes políticos con Juan Olmedo. Y la dejamos sola y lamentablemente se equivoca en eso. Creo que fue un error, lo hemos hablado con ella, pidió las disculpas del caso, igualmente no influyó en la votación, digamos, porque ya habían decisiones políticas tomadas. Pero bueno, fue un error de quien conduce este espacio, uno de los que conduce, que en este caso me hago cargo de lo que pasó. Hoy nuevamente el Consejo Deliberante pasa a ser una escribanía, algo que se estuvo rechazando en las anteriores gestiones, tanto la tuya como la de Otonelo. Sí, así es, lamentablemente volvimos a más de lo mismo. Bueno, esperemos ahora que el Tribunal de Cuentas o la Justicia actúe, porque de hecho Pereira tiene muchísimas denuncias penales por enriquecimiento ilícito, por mal desempeño de funcionario público, por asociación ilícita, y este ya es el segundo año que tienen las cuentas desaprobadas, porque no es como ellos dicen que pasó el periodo y el Consejo Deliberante no lo trató. El Consejo Deliberante lo trató, pero el bloque oficialista no permite, como en la anterior, ellos vetan la ordenanza con un argumento que lo vuelven a ratificar nuevamente ahora, donde nosotros modificamos eso y lo vuelven a ratificar. Así que esperemos que el Tribunal de Cuentas en algún momento actúe. Finalizando la sesión hiciste un pronunciamiento pidiendo que sea una nueva sesión especial, no llegaste a explayar bien el motivo por el que lo estás pidiendo. Mirá, yo tuve casos que mi bloque había decidido no participar de la sesión en función de los temas que se iban a tratar, y quién les habla en función, porque a uno no le da la autoridad de la presidencia del Consejo de nuestro bloque, sino la mayoría de los concejales. No sé si ustedes se acordarán que en función de ese respeto yo fui a presidir la sesión y me pareció hoy una falta de respeto de la Presidenta, porque la Presidenta no es Presidenta del Consejo Liberante de su bloque, la Presidenta de todos los concejales. En función de eso, como quien les habla fue uno de los últimos presidentes, que le ofrecí la posibilidad, cambiemos, que si quieren presentar un pedido de sesión especial para la modificación de las autoridades de la mesa, que nuestro bloque iba a acompañar con los 6 votos, más los 7 que tienen ellos, estaríamos hablando de los 13 votos, que me pareció una falta de respeto, más teniendo en cuenta que ella comienza la sesión. Entonces, por respecto a los concejales, debe terminar la sesión. De última, su voto debe ser negativo, de caso contrario, no se hubiera sentado, como hice yo en algún momento, cuando estuve en un cuarto intermedio, que me había descompuesto, entre comillas, políticamente, pero bueno, fue en un cuarto intermedio. Pero no llevar la sesión adelante, y aparte la convocatoria, la hace la Presidenta, por mandato del cuerpo, pero hace la Presidenta. La última, Daniel. Los vecinos, cuando votamos a nuestros representantes, queremos que estén sentados y queremos escuchar su voz. Es real lo que decíamos recién, hacía varias sesiones, que no solamente vos, sino directamente toda la gente del Frente Renovador no se sentaban. Nosotros los queremos sentados. Queremos que la voz de la gente que vota determinados partidos, Frente para la Victoria, cambiemos, que estén. ¿Qué le decís vos a la gente? No, no, que quizás fue un error nuestro, porque bueno, esta apreciación que hace ustedes como periodistas, también han hecho un montón de vecinos. Nosotros por ahí, el hecho de venir a la sesión, significa que hay que participar de las reuniones de trabajo, que se hacen semanalmente, lo cual lleva mucho tiempo. En función de eso, todos los concejales, la mayoría de mi bloque, vivimos de otra cosa, no vivimos de la política. En realidad hacemos política porque nos gusta y queremos cambiar la calidad de vida de nuestra gente. Por eso también al concejal Pález contestamos en su momento que si quiere descontar las dietas, que las descuente. A mí no me va a quitar la posibilidad de hacer política. De hecho, yo mi sueldo no me lo llevo a la casa porque lo vuelco en eventos sociales que hago en función de la demanda de nuestra gente. Sí, fue un error de mi parte no haber participado porque también nosotros en el auge, ahí arriba del RIN todo el día, por ahí lo que decía anteriormente, tomamos decisiones y que de hecho, bueno, lo hemos analizado en el bloque y decidimos participar y no esperar a las elecciones, ¿no? Porque creo que fue un error no haber participado en las últimas reuniones. Daniel, en las últimas tres o cuatro rendiciones de cuenta, Nuevo Encuentro presentó denuncias importantes, incluso las ha llevado a la justicia. Usted también ha intentado acceder a las documentaciones correspondientes a los gastos también que en algunos casos parecen irregulares. ¿Usted cree que su espacio iría a la justicia presentando algún tipo de denuncia o se atajarían, como siempre dice la gente del Frente para la Victoria, no hay que judicializar la política? En realidad son conceptos de vida. Yo siempre digo que yo me considero peronista, vivo como peronista y actúo como peronista. Entonces hay responsabilidades compartidas, entonces muchas veces, y yo les pongo un ejemplo, hoy las licitaciones privadas no pueden superar los 500.000 pesos, y el municipio por semana por ahí hace tres licitaciones privadas por el mismo monto de la misma mercadería que se va a comprar por 499.999. Entonces usted me dirá, ¿es legal o no es legal? Si yo llevo eso a la justicia, la justicia me va a decir que es legal, porque la ley te habla, no tiene parámetros, y esto es lo que yo interpreto siempre. ¿Por qué? Porque Pereira no hace 24 años que está ahí porque es tonto y porque hace los números mal. Él contablemente está muy bien, entonces yo la política se la voy a pelear en el Consejo Liberante y se la peleo en los barrios, no en la justicia porque sé cuál es el final, porque Pereira en eso es muy astuto y de hecho tiene un equipo de 100 personas que lo asesora en estos temas. Esto pasó con la Plaza de la Esmeralda, pasó con la Plaza de Pico de Oro, y ¿cuál fue el resultado? Negativo. Y después lo tenemos a Salatino trabajando, impulsando su propia candidatura de primer concejal dentro del Frente para la Victoria, cuando le hizo denuncias penales. Entonces tenemos que ser coherentes porque la temática de la política nos lleva hoy a estar en contra, mañana a acompañar. De hecho yo nunca fui, ni soy, ni seré, ni kirchnerista ni pereirista, digamos. Yo cuando ingreso a la política, ingresé allá atrás por el menemismo, nunca fui de la agrupación 30 de marzo. Cuando hice algún acuerdo institucional con Pereira, fueron acuerdos institucionales, pero siempre tuve mis pensamientos, por eso es que por ahí definimos no participar, cosa que el concejal Tony Suárez no lo puede hacer porque él es empleado de Pereira. Él tiene que venir a cumplir los horarios como cualquier empleado. Gracias. No, ustedes.